De todas las locomotoras de la serie James es sin duda una de las más queridas del programa. Por lo que pónganse cómodos y espero que hayan extrañado el locuendo porque hoy les traigo 10 curiosidades sobre James. Número 1. Su debut en la serie se dio en el primer episodio de esta misma titulado como todos saben una lección para Thomas. Sin embargo en el capítulo 7 titulado Thomas Héroe del Día se menciona que ese era su primer día en Sodor cosa que no tiene mucho sentido la verdad. Número 2. Desde la temporada 3 en adelante el tamaño de las pupilas de James se redujo. ¿Por qué? No lo sé y nunca lo sabremos. Me sorprende que hayas permitido que te sucediera algo así James. Número 3. Para nadie es un secreto que James es algo muy vanidoso y esto se puede ver reflejado en que es la locomotora que más se ha pintado siendo un total de 4 veces en el gerente verde. La aventura comienza. Rosado. Y la gran carrera. ¡Ayas! Finalmente, Tommy llegó resoplando con el pesado expreso a cuestas. Estaba muy cansado. Golden, James y Toby oyeron como reían los niños y vieron que Percy los observaba. Número 4. A pesar de ser uno de los personajes más icónicos de la serie, su mercancía Trackmaster y Tommy, a excepción del motelotel quien flip hace, no han representado bien su forma haciendo esta parte de su máquina más gruesa de lo que debería. Número 5. Siguiendo con Trackmaster se tenía planeado sacar este modelo de James el cual funcionaría soltando vapor de verdad, sin embargo y para fortuna de todos, porque está horrible el modelo se canceló. Número 6. En el episodio El Gerente Verde veríamos una escena de un accidente múltiple entre Gordon, Toby y James. No se sabe la razón por la que se eliminó, quizá por lo violento que pudo haber sido ya que, a juzgar por esta imagen no era nada bonito. Número 7. Esta ya muchos se lo saben. Pero el accidente de James en la plataforma giratoria del episodio Bagones y plataformas está inspirado en uno real que ocurrió por allá del 1900 en Arsvaledad, Inglaterra. Gordon llegó a tiempo para ver todo. James rotaba con demasiada facilidad. El viento lo hacía girar como un trombo, no podía detenerse. Número 8. Desde el especial, el héroe de las vías, James, es Goku. ¿Qué? 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 Nah, mentira. Pero sí es cierto que el actor de voz que le da vida a Goku adulto, o sea, a Mario Castañeda, es el mismo que le dio voz a James desde el especial ya mencionado. Número 9. James junto a Thomas y Percy han sido los protagonistas de la serie desde el rey de las vías. Esto hasta la llegada del reboot donde lo cambiaron por Nia. ¡No! ¡Maldición! Número 10. Similar con lo anterior, pese a ser de los tres protagonistas, James jamás protagonizó un especial El Zorro. Esta diferencia de sus camaradas de tanque, los cuales han protagonizado casi todos los especiales por parte de Thomas, y El Día de los Diesels, y El Misterio de las Vías, por parte de Percy. Y esto ha sido todo, espero les haya gustado bastante y comenten qué personaje quieren que sea el siguiente. Un saludo y me despido. 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 Un saludo y me despido.